¡Hala pues! Ya estoy grabando Ya empezamos con este sonido maravilloso ¡Hala pues! ¿Ya funciona el de este? ¡Oh! ¿Por qué no? ¡Se ha quedado a pillar el juego! ¡Lol! A ver, voy a cerrarlo A lo mejor es porque conecta el mando Algunos juegos, si desconectas el mando y lo conectas Cuando ya está el juego ejecutándose, a veces se les va la olla Así que vamos a abrir el juego otra vez Ya, tío, cuando dejé la carrera en quinto a mis padres Para hacer vídeos en Youtube En 2010 fue súper guay También es verdad que no es que dejara la carrera Cuando en su momento le dije a mis padres, les dije que no es que dejaba la carrera Es que Me tomaba un momento sabático ¿Por qué no funciona esto? ¿Qué está pasando, tío? Pero es que no funciona, espérate Si desconecto el mando ¿No funciona? ¿Es una prank? Vale, el teclado funciona Entonces es el mando lo que no funciona Un segundo Basta ya, tío Me vais a hacer quitar esta mierda de los sonidos, cabrones Ahora, coño Vale, no estaba bien metido Lo bien que se me da a mí meter cosas en sitios estrechos En fin Bien, vamos a continuar Vale, ¿cómo está el sonido? ¿Está bien? Lo de los sonidos no va a durar mucho No va a durar mucho este paso Es solo para resuscripciones en teoría Bueno, hicimos un montón más de cosas Y podemos ir a mirar el SS Exodus La verdad, me apetece echar un vistazo al SS Exodus Aunque tiene pinta de ser bastante difícil Tenemos también el retrograde este Que no está mal Podríamos mirarlo también Buah, este se ve dificilísimo Espérate que ahora me tengo a acostumbrar otra vez ¿Cómo se hace esto? Tenemos uno ahí Ah, ese se pilla desde arriba Pero, eh Oh, yeah ¿Escucháis la música? Dios santo bendito ¿Escucháis la música fuerte? Ah, aquí había un tumor ahí arriba Pero ya lo pillé Bien, Alejandro ¿Veis eso de ahí abajo? Como yo Ah, que me disparan Vale Uh, voy La madre de Dios Vámonos Lo he pillado, eh Lo he pillado, lo he pillado ¿Se escucha bien? Vámonos Oh, Dios Ya me acuerdo de esta mierda Ahora cuando estamos aquí arriba, además Es cuando baja a la otra parte O sea, que esto es durísimo, eh Aprovechar la resuscripción Para escribir algo, macho No me jodas Ya que lo he puesto No va a durar mucho Pero al menos Aprovecharlo Lo poco que va a durar No, 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 no Hay que repetirlo todo otra vez Vale Lo hacemos desde arriba Vamos a hacerlo desde arriba Así solo toca bajar y subir una vez Vale Momento, momento, momento Así mejor He jugado ahí con fuego, eh No ¿Qué hago en la puta? Ah, tenéis en QWERTY Es verdad Tenéis en QWERTY La página de las camisetas Hay una camiseta de Dentist Night Que hizo Chío Y la tenéis ahí Durante el día de hoy Yo ya me he pillado antes una Para mí y una para ella Entonces si queréis pillarla Pues aprovechad Coño de la puta madre Me cago en Mi vida Está hasta esta noche Creo que es Bueno Como ya sabéis QWERTY es la página esta De las camisetas diarias Entonces si te pillas la camiseta El día que la ponen Es más barata Y luego sube de precio Que hay otra de Isaac También No, no es mía la camiseta, eh Yo no he hecho nada De esa camiseta Absolutamente nada Venga, Alejandro Focus On the game Oh, yeah ¡Pierda! Gracias por tantas horas de diversión De diversión Lo gracioso de los mensajes Es escuchar la voz esa Intentar pronunciar Sin morir Apenas escucho los mensajes En contraste con esta música Tío, debería No sé qué debería hacer Pero Subirlos Supongo, ¿no? Ya os enseñaré la bici Cuando llegue Si queréis Cuando mi padre me diga Ven a verla Pues le haré una foto Y os la enseño No sé Tampoco me entero yo De bici, ¿sabes? Pero bueno Le iré a verla Al menos, joder ¡Me cago con Dios! Qué difícil es este juego, tío Es que la No te sientes seguro en ningún momento Mira que este lo miras Y dices Tampoco parece tan complicado este Pues macho Porque no es precisión Lo que requiere Tampoco No sé Hay unas cuantas Hay como unos Hay como unos presets De audios Y he elegido uno Como en Spanish Supongo que puedes elegir otros Así Hombre, podemos poner Que lea Con acento ruso O algo así Que a lo mejor es muy random No lo sé ¡Oh, Dios! Me está cabreando esto Un montón ahora mismo A ver, Alejandro Ya van dos streamings De este juego Los dos últimos Que empiezo Muriendo un huevo En la primera Y luego consigo Un montón de tumores Que siempre está bien Pero empiezo fatal, tío También es que Estoy un poco sobao Y Me pega una siesta Pero una cosa muy cerda O sea, me estaba durmiendo además Es porque Me he tumbado tal Hemos puesto el aire Pues me estaba muriendo de calor Y me estaba durmiendo Esto que estás ya Ahí, ahí ¿Sabes? Entrando Y de repente Notaba algo en la pierna Y me he girado ahí Como súper asustado Y era el puto gato, tío Me llevaba un susto Me cago en Dios Pero un susto que flipas Y al final luego Me he dormido ya de dormirme Y cuando me levantaba Estaba el gato a mirado Pero sobao Que flipas Me levanta y lo veo Ahí todo tirado Ahí hecho polvo Y yo Joder el tornillo Me voy a tomar por culo Lo voy a conseguir Si es que Lo sé yo Lo sé yo Y lo sabéis vosotros Y es así O sea Va a ocurrir Hoy Lo que hice en el Porque vine de Londres Ayer Lo que hice allí Ya lo he dicho antes Antes he hecho un directo De Del LOL Esta mañana Y ahí lo he contado Pero si queréis Lo vuelvo a contar No hemos hecho Prácticamente nada Nos han enseñado Las oficinas de Twitch Y llevaron a dos partners De cada país europeo Así Medianamente Los dos más grandes Básicamente De cada país Y Nada Nos enseñaron las oficinas de Twitch Que están guay Porque es rollo Yo que sé Como te puedes imaginar Unas oficinas de Google O algo así Con comida Y Yo que sé Un montón de ordenadores Y cosas Gente joven Y videojuegos Y cosas así Y nada Nos explicaron un poco el tema Nos preguntaron cosas De nuestra experiencia en Twitch Ese tipo de historias Hostia ¿Y ahora? ¿Ahora? Vale Nos enseñaron cosas nuevas Que van a salir De las que no podemos hablar Y ese tipo de historias Muy guay La verdad Y luego fui a la tienda De Harry Potter Pero poco tiempo La verdad No teníamos mucho tiempo Bien Alejandro Bien Lo has hecho bien Lo has intentado Que es lo importante La foto de la bolera Ya Estaba lleno de gente O sea que realmente Me costó hacer esa foto Sin que nadie Se cruzara por en medio Me miraban raro Cuando me vieron Solo haciéndome fotos Era parte de la broma Bien Me gustaría ir a Londres Otra vez Pero con tiempo Estamos pensando Hacer un viaje Yo y los amigos Y eso ¿Sabes? O sea Irnos ahí Todos juntos Unos días a Londres La verdad Porque tengo ganas De ver Londres Porque apenas pude ver nada Ahí está el tumor ¿Lo veis? Ok Me he dejado llevar He intentado sentir La situación Vale Espérate Esto está pensado Para que vaya más Así A lo mejor Hay que volver Hay que volver Hay que volver El tumor sale por ese lado Puede ser Casi 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 Va por ahí El rollo Eso no Pero banearte Te voy a banear Amigos ¿Sabéis cuántos Baneados tengo? Me lo dijeron Tengo más de 7000 Baneados En Twitch El que más Tiene con diferencia Me sentí bastante Orgulloso De mí mismo La verdad No os voy a engañar Se puede ir por ahí Arriba seguro Vale ¿Ahora? ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué putada! ¡Guapetón! ¿Entonces? ¡Ah! Hay que darle A este de aquí Ok, ok, ok Vale, vale, vale Ya está entonces Easy Yo creo que lo hacemos así ¡Ole! ¿Lo habéis visto El tumor? ¡Ole! ¡Ole, vale, vale, vale Espérate ¿Ahora? ¡Uy! Espérate Hay que pillar el ciclo bueno Para enganchar estas cosas ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! Ha sido un gancho Al principio del nivel anterior ¿Aquí? Este lo he visto Este gancho y este ¿Ha salido alguno más? Ya, pero ese no No entiendo muy bien ¿Para qué sirve, tío? Una vez que bajase esto Yo no creo que eso sirva Para nada, ¿no? ¿Os referís a ese de allí? Bueno Lo veis allí, ¿no? Supongo que lo referís a ese No sirve para nada, ¿no? ¿Para qué va a servir? No le veo yo el rollo Espérate ¡No! ¡No! ¡He cometido un error! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Cree que llegaba! Vale, espérate ¡Es que se acaban, tío! ¡Que es que se acaban! ¡Vámonos! Vale Ok Esto es para romperlo, ¿eh? Esto está hecho para romperlo Mira, Alejandro Vale, estos se cruzan aquí Poco a poco Rebotan en las paredes Supongo que hay que pillar el ciclo así, ¿no? Me cago con Dios Ya, por abajo lo veo Pero para eso hay que saltar desde allí arriba, ¿no? Supongo Bueno, no hace falta saltar desde allí arriba Pero a lo mejor sí Pero la idea es coger eso, ¿no? Pero ya, ya Lo sé que esto se puede romper, coño Pero Es que quería primero coger aquello Vale ¡Uh! Vale Ya ven, ¿no? Vale, ya está ¡Ay, coño! Que empiezan en ese lado ahí ¡Chachi! ¡Ah! Que iba a pasar rápido ¡Ahí! ¡Ah! Voy a esperar Voy a pillar otro ciclo Según Tyrone saldrá para la Nintendo Switch Supongo que sí Pero... Bueno, supongo que sí, no Sí Pero el problema es que le va a pasar como a la Isaac, macho Yo aún estoy esperando a la Isaac para la Switch Creo que sale en octubre o en noviembre O no sé qué mierda Cuando lleva en Estados Unidos un montón No lo entiendo, tío Yo creo que tenía un montón de ganas de jugar a la Isaac en la Switch Y es algo que todavía no he podido hacer O sea, llega la hora de pillar el tumor Vale Voy a salir y entrar para tener el tumor cogido este Vale Esa es la idea, supongo Quiero quitar ese Hostia, pero nada como subo, tío Vale, ya lo subo, supongo Bueno, no lo sé Ahí, ok Isaac para la Switch No, en Europa no está Te puedes comprar la versión de Estados Unidos y tal Pero en Europa como tal, en Europa no está Voy a pillar esa mierda, eh Hostia, qué putada, ¿no? Hostia, qué putada, ¿no? Vale Vale Hostia, qué putada, ¿no? Hostia, qué putada, ¿no? No, en Europa Hostia, qué putada, ¿no? Hostia, qué putada, ¿no? Ah Hostia, ¿no? Hostia, qué beautiful La versión europea no está Lo que os he dicho Me llevo tiempo sin mirarlo Pero juraría que era para noviembre O algo así O más tarde Incluso no me acuerdo Esperamos Una cerdada ¿Lo he cogido antes? Vámonos Macho, tío Con los tumores estos que se extienden Da un puto asco Ay, 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 que hay mierda por el suelo Creía que eran los tumores que me estaban matando Pero no Eso que cogí lo que es Ah, para abrir eso de ahí arriba ¿Puede ser? Pero chico, por favor Vale, lo hemos conseguido Es metástasis eso Pero sí, es de la mala además O sea, no es de la buena Es de la mala Como si hubiera buena Joder, en serio Vale, vamos a salir por arriba primero Vale, eso lo primero Lo primero es salir por arriba Lo primero es salir por arriba E intentar coger el tumor este desde arriba Eso lo primero O sea, vamos a salir por aquí Vamos a hacer así Se puede Vamos que sí se puede Un poco más, a lo mejor Eso quería Capaz, raudo y veloz Like the wine ¿Eh? Había tu tumor ahí abajo Te dejaste el megatumor ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos ¿Dónde? Ahí Hostia, ¿y ese megatumor? ¿Cómo se coge? Pero eso se va por el otro lado ¿No? Eso se va por ahí arriba Yo creo, ¿eh? No es el mismo Eso se va por allí, ¿no? Yo creo Puede ser Uy Yo creo que sí A lo mejor es algo de esta pantalla Fíjate lo que te digo Por cierto Esto de que los tumores se extiendan No me gusta nada a mí esto De las mecánicas que hemos visto hasta ahora La que menos me gusta es esta De las extensiones raras No me convence Chachi Oh boy ¿Eh? ¿Qué es esto que me sigue? ¿Veis estas mierdas que me están siguiendo? ¿Eso qué es? Quiero mirar por curiosidad Me he acercado y no lo he pillado Ah, lo he hecho bien Pero justo lo que quería hacernos lo he hecho Ah, no puedes llegar ahí Ok Ok, ok, ok Me cao, Dios La idea es pillar este Uh, es así, ¿eh? Seguro, seguro, seguro Que es así además Vaya que sí Vaya que sí Nooo, me he equivocado de botón Fuck Me cachis en la mar Eso usando los gatillos Súper importante El tema de los gatillos En este juego, ¿eh? No, no Me he confundido Joder ¡Qué rabia, tío! No, ahí ha ido tarde Sí No, hay que saltar desde aquí Y justo aquí Directamente Porque si no No te da tiempo Me cago con Dios ¡Qué rabia! Tienes que saltar directamente arriba, tío Este se pilla fácil Ya hacemos así Sí Esto está easy Pero aquí es donde Hace una tontería ¡Ah! Pero ese último saltito, tío Es, de momento Lo que me está jodiendo El último puto salto, tío Me pilla el ritmo Me pilla el ritmo Me pilla el ritmo, eh ¡Vámonos! Oh, boy ¿Y ahora esto? Nah, porque está cerrado ¿Aquí hay algo más Que me he dejado? Algo así Si me meto por el agujerico este Ahora ¿Por ahí? ¡Oh! Vale, ok Era cosa verde No, no puede bajar por ahí ¿Ya ves? Justo me giro y leo Exactamente lo mismo Que se me había ocurrido a mí ¡Ah, amigo! ¡Uh! Espérate Vale, vale, vale Ay, Dios Qué asco me da este puto nivel Cojones Dios mío Coño Con todo el sidote Lo hemos pillado, eh Puede ser que haya... ¡Oh! Baby Hemos llegado, eh Da mucho asco Pero ya hemos terminado Ahora tenemos que llegar aquí A la fábrica Que creo que esto es la fábrica Supongo, ¿no? Y esto te sube, ¿no? ¡Hostia! Que también tenemos el gas aquí Del Cristo bendito Vale Vale, había un tumor aquí ¡Ah! Hay un tumor abajo Vale Supongo que sí Vale, vale Esto lo hacemos, eh Pero bien Si le va dando ahí al este Uh, hay que pillarlo además En bajada, eso Vale ¡Ah! ¿Cómo lo pillo a la vez, tío? Este me gusta más Hombre, a mí el rollo fábrica Me mola además Esto sí que me recuerda A la fábrica de sal Del Midboy Tiene ese rollo Además, como tiene también Las de estas que suben Allí eran mucho más ¿Cómo coges eso, tío? Desde el borde Supongo, ¿no? Hostia, pero hay que caer Tienes que caer en el borde Directamente De la de abajo Porque si no te mueres A la vuelta tiene que ser Pues es verdad Sí, cogerte a la vuelta Es verdad Es del otro lado Porque es que si no No puedes, eh Ya os lo digo Si no, no veo cómo Vamos a cruzar primero Y ahora volvemos Vale, espérate Vamos a esperar Al último puto momento Ahora Es eso, seguro Además Hay que esperar un poquito más Ole Ah, muy bien Que eso dispara, ok Vale Esto nos sube Oh, baby Ay, podemos saltar Desde dentro Más Puede ser Espérate Sí Porque no me queda A mí muy claro Esto, eh No sé yo, eh Espera, espera Espera, espera Vale Me puedo pillar en el borde De esto, ok Supongo que será algo así Me cago con Dios Quiero pillar ese, tío Se juega mejor con teclado Es que a mí me gusta jugar con mando A estos juegos Super mid boy igual Super mid boy me lo pasé con mando Y tal Al cien por cien O sea Que me quise muy poco Fuck Hay un nivel con la llave Ya, ya, ya Eso ya lo sabía Que las llaves de los niveles Se consiguen en la fábrica O por lo menos una Y de una va pillando el resto Algo así Que ya Ya lo sabía eso Vale Vale, espérate Me gustaría salir O sea que vamos a intentar Coño Quería salir, tío Vale Uh, baby Vámonos Vale, ya está Ya ese ya lo podemos olvidar Ok Ah, otra cosa Mariposa Casi Un poco más Hay que pillarse en el gancho este A lo mejor Algo así Bueno, hace nada El gancho de arriba Ah, bueno Pero no voy a llegar Ah, pues sí Pensaba que no llegaba, eh Estaba convencido De que no llegaba, tío Vale, ese se coge A la vuelta Este sí que se coge A la vuelta Bien, Alejandro Yo creo, eh Creo que se tiene que hacer Algo así Espérate Que me mate Eh Casi Ah 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 Bien, bien, bien Coño Y es más difícil de manejar La mierda De las cosas estas Que suben Que el resto, tío A ver Es ahora Es ahora subida, eh Bien, coño Bien Bien Ahora sí ¿Dónde está el tumor? En el otro lado ¿Ok? ¿Y ahora? Vale, que cogesen el ganchito Aquel ¡Eh! Una llave Me hace daño Me hace daño Oh, vale No me mata la bala Esta llave me vale Para abrir la primera De todas Del primer mundo En todos los niveles Hay un tumor En la mayoría, ¿no? Ah, buen dios Supongo que es la del primer nivel ¿No? Aquí hay que coger El cuadradito ese El cuadradito ese Es el que nos abre la Este nivel Yo creo, ¿no? Para cualquiera Te vale Ya puedes ir A todas las cerraduras Vale Si no me muero Es que no sé cómo Bajar de aquí, tío Quiero coger eso Y tampoco sé cómo Vale, bueno Lo primero es salir Con la llave Eso es lo primero ¿Vale? Ya está Tenemos la llave ¿Podemos hacer esto así? ¿A lo loco? No, no podríamos Por altura no vale Yo creo, ¿eh? Bajasando las torretas No, si eso se me ha ocurrido A mí también Pero como he tocado el borde Y me mataban Pues he dicho Igual no es así Pero podemos probar otra vez Es que toda la parte De la metralleta esta Que dispara Parece que es caca ¿Sabes? Pero sí puede, sí Fuck Me imaginaba Espera Joder Es que es difícil Porque buena parte De la O sea Como toda la parte frontal Es la que te hace daño ¿Sabes? Joder Es una tontería, ¿eh? Pero es complicado Esto, tío Con el buen Twitch Primer Lo del mensaje Es cuando hay resuscripción Creo solo Como puedes escribir Un mensajito Es una tontería Lo he puesto Para ver como Yo que sé Para ver como lo usáis A modo de prueba Joder, tío A ver, un momento Vamos a mirarlo de eso Que quiero verlo, ¿vale? También tenemos Un nuevo casete Que miraré Un nuevo disquete Vamos a mirar esto ¿No tienes espacio Para emoticones? Tengo 40 espacios Para emoticones En total Y no sé Qué poner ya Eeeh Ojo, qué diferencia Los primeros niveles, ¿eh? Qué susto, coño Los acentos parece que le gustan A lo que lee, ¿verdad? Acento circunflejo Usa recolors Debería Un mes más de diversión Acento circunflejo Acento circunflejo Le gusta, le gusta Está bien programado ¿Qué digo yo? ¿Para qué pones que se lea En español? Si no va a leer acentos No lo entiendo Seis meses Ya no me queda Mucho para el parto Imagínate que vas a parir Y nazco yo ¿Cuántos suicidios habría en hospitales? Esa es la auténtica pregunta Hay que hacerse Hay nueve meses esperando Y salgo yo ahí Hola, madre Pero así Es como soy ahora Buenas tardes, madre Ahí estamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Un momento, un momento Allá abajo Cuidado, eh La idea es caer ahí Ole Otra llave Y un tumor ahí arriba, eh Vale Supongo que la idea es aquí Voy a pillar la llave Para el segundo, ¿verdad? Chachi A ver si completamos Con este En teoría con este Completamos el primer nivel entero Así que Una polla Las 10K son peligrosas Te haces Te cansas mucho Correr es para débiles Hazte un favor No vengas a Mallorca a correr Hace mucho calor No es sano Te lo juro, no es sano, eh Hoy hace más calor del honor ¿Cómo coño llego allí? No lo entiendo ¿Cómo llego allí? ¿Por la tubería? Sí, es verdad Que le falta la mierda esa Es verdad, es verdad, es verdad Es verdad No lo había visto Cierto, cierto, cierto Le falta aquí el tumorcito Me cago en Dios Es que está medio Está para joder, eh Bien Bien hecho, Alejandro Muy bien hecho Pico ¿Tenéis un mensaje? ¿Podéis decir algo importante? Pico Y a tomar por culo ¿Tenéis un momento En el que el mundo se escucha? ¿Cómo llego allí? Madre de amor hermoso, chaval Qué barbaridad Vale Es que quiero ¿Cómo vuelven luego a subir? Lo que quiero es pillar Lo que quiero es pillar el tumor ese, tío ¿Cómo vuelves a subir? Seguramente Cuando cojas ese tumor Asumo Cuando cojas ese tumor Esto se abrirá o algo así Seguro, además Eso es lo que a mí no me preocupa Lo que me preocupa a mí es llegar Luego ya lo otro ya ocurrirá De forma natural No hacen nada los ganchos Esto es una puta prank Que flipas Vale, hay que esperar A que el otro esté En su momento Mágico Como es ahora Pero ¿Cómo llegas? Pero ¿Cómo llegas? Que es que el otro Está arriba Tocando los huevos Es una barbaridad Este mapa parece fácil Porque se mueven lento y tal Pero esto es una barbaridad Mírate el espacio que tengo aquí Para maniobrar Eso para empezar Este ya para empezar Para empezar a ser un grandísimo hijo de puta ¿Sabes? Esa es una Y luego tenemos al de arriba Hay que esperar Hay que pillar el ciclo, tío O sea, hay que perder tiempo Básicamente No, hay que perder Hay que perder tiempo No, no, me puedo quedar ahí Yo creo, eh Allá arriba a lo mejor ¿Puede ser? No, no me puedo quedar allá arriba Me cago, Dios El ciclo más fácil es el primero ¿Pero qué primero, tío? ¿Cuál es el primero, macho? Si es que no llego Vale, cuando va para allá ¿Te refieres a eso? Para hacerlo lo suficientemente rápido Como para aquí Tiene pinta, eh Tiene pinta de que Lo que dices es completamente cierto Pero Pero, tío ¿Pero por qué? Me cago en Dios ¿Por qué? ¿Por qué lo mides así, tío? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué haces esto, Edmund? Madre mía, tío Tengo miedo ¡Uh! ¿Me estás diciendo en serio, Edmund? ¿Que tengo que salir por aquí? No quiero saber nada más de ese nivel Nunca en toda mi puta vida Vale Vale, primero está completo 100% Eh... Catastrovania A verlo Madre mía Las referencias Lol Madre mía Madre mía Con el Catastrovania ¿No? ¿No? ¡Bien! 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 No puedes girar completamente O sea, tienes que pregastar en el punto más alto Y luego moverte y luego moverte y aún así Puedes perfectamente no llegar Vale ¡Ah, buen dios! ¡Ah, buen dios! Se ve fácil todo esto, eh Están en su ciclo, eh No van a por mí Bien, Alejandro Bien hecho Muy bien hecho por tu parte Bien hecho Sí, vamos a intentarlo otra vez Tu podes, Alex Tu podes, Alex Pero si me lo dices con esa puta voz Prefiero no poder Tu podes, Alex No cojo con dios No cojo con dios Me ha dado miedo, tío Me ha dado puto miedo Ahí ha sido culpa mía Me he rendido Me he rendido Nunca dejé de creer Pero si lo hice Un poco, mucho Vamos Uh, baby Vale Esa de arriba tiene que ser Pues desde esta, ¿no? Desde esta de aquí, ¿puede ser? En su momento más álgido No, ni de coña Es desde esta Vaya Ahora Mokog, mi vida Vale Quiero coger eso, tío Vale Se ve más fácil que otros, ¿eh? Sinceramente Voy a cogerlo Aunque me mate Pos, me mato Y esto Me ha dado con dios, Alejandro Ah, quería llegar ahí Alejandro Deje usted de suicidarse, por favor ¿Me intentamos una vez más? Una vez más Una vez más Y si no Y si no, pues nada No, pues nada No es fácil, amigos De verdad que si jugáis No os dais cuenta de que es Putamente difícil, eh, o sea Es una barbaridad de complicado, tío Que esa está ahí puesta Para, ¿sabes? Solo para hacerte repetir Ese momento, me cago en mi puta vida Vale, hay que esperar ahora Y ahora aquí no hay prisa En principio, ¿vale? Perfecto Llevamos un 50%, eh, o sea que De los aros, quiero decir Son 100 aros Y eso es para el logro, porque hay un logro O sea, hay un logro de pasártelo Simplemente, o sea, el cartucho este en concreto Y otro de conseguir el 100, o sea, todos los aros Y otro de pasártelo sin continuar No sin morir, pero sí sin continuar El juego consiste en lanzar aros Ojalá, tío Vale, venga No te matas, al menos, aquí Yuhu Aquí es donde me he quedado, ¿no? Fuck Vale Ole Oh, yeah ¿Me he puesto algo? No Vámonos ¡Ah! He dudado, tío Fuck Fuck ¡Tío! ¡Joder! ¡Qué rabia! ¡Oh! Ah, no hay que hacer nada ahí ¡Ja! ¡No puedo volver atrás! Estaba pensando en el juego normal, tío En el juego normal puede volver atrás ¡Oh! ¡Qué rabia me va a dar eso, tío Pero bueno Eso tendría que repetirlo y coger el aro que me falta, ¿no? Hay que cogerlos todos otra vez Un puto aro, tío ¡Un chupito de lejía! Ok, ok, ok A ver si me saco los 100 aros y no morir a la vez O sea, no morir No hacer un continué Que os recomiendo que este juego O sea, si con este juego no matáis a alguien Ya está, os estáis bien Lo podrían usar en centros de psiquiatría y eso Te dejan este juego un mando y te dicen Tienes 5 horas Si en 5 horas y al lado te dejan a una persona atada a una silla Y todo tipo de armas blancas Y si vuelve el tío Está bien la otra persona Tú, ah, pues estás correcto Puede usted salir de aquí en psiquiátrico Está usted bien Te lo juro, eh O sea, me cago en Dios Santo Bendito Qué barbaridad, tío Es que saca lo peor de una persona este juego, tío Es una barbaridad esto, tío Fuck, me va a dar ahí Hombre, ya lo veía yo Vale Ahora aquí esperas Y ahora los pillas todos, eh Todos de una ahora, eh Ahí Y te vas Ole Hay muchos Que es más, pillar el ritmo Pillar el ritmo del nivel Que otra cosa, tío Es peor que Mario Kart Es peor que Mario Kart Porque Mario Kart frustra un huevo Pero porque depende Muchas veces depende de, yo que sé De factores, la suerte y tal Entonces al menos te frustras Pero dices Oye, yo que sé Estaba fuera de mi control Pero como aquí es 100% tu culpa Todo el rato Para mí es peor Porque dices Dios, te cabrías un huevo contigo mismo Por lo menos yo, no sé A lo mejor tú no Pero yo Es una locura Y con Super Meat Boy Con Super Meat Boy Madre de la moral Es que es una vez que no juego, tío Es que sacan Putos Sacan SIDA, tío Se podría destinar Un virus 100% efectivo Cuando estoy jugando A estos juegos De mi puta sangre O sea, es Dios santo bendito Es que me corre fuego Por las venas Cuando juego a estas mierdas Vale Tío, me gustaría pillar El de este, tío Vale Bueno Bueno, a menos me voy a llevar El logro de los El logro de los 100 aros Lo voy a pillar Era este el que me ha dejado ¿Puede ser? ¿Este de ahí? Bien, Alejandro Bien, Alejandro Bien, Alejandro Bien, Alejandro Bien, Alejandro Bien, Alejandro Pero, tío Quiero acercarme Del puto borde Quiero No me lo voy a pasar Madre mía 97 Me faltan esos 30 arriba Y no puedo morir Me lo he sacado Me lo voy a hacer Me lo he hecho Me falta lo de no morir O sea, sin continúe Que eso es bueno Pues tampoco ¿Ese lo miramos? No me acuerdo Ashclimber No sé Tengo un montón de cosas Qué barbaridad, tío Es que saca Lo veo de mí mismo Como ser humano ¿Me ha llegado algo nuevo? Nada nuevo Vamos a ver Vamos a ver el segundo nivel ¿Cómo pillamos ese tumor ¿Cómo pillamos ese tumor? Simplemente saltando aquí La cosa más simple del mundo Tío, fíjate Me he metido por ahí Fíjate que rico Pues mira Haz los estajes Quiero saber cómo hacerlo Pero es que no lo sé Aquí había un tumor Que ya lo tuve que coger Supongo A lo mejor me tengo que quedar ahí Aquí hay que hacer algo Diferente Baja algo Si me quedo aquí Aparte de morir Nada más El estaje 2 está en el infierno El 3 en el exodus ¿En serio? Vale Bueno, vamos a pillar tumores De esta zona al menos Este lo tengo Pero hay que llegar a Por allí ¿Cómo llegó allá arriba, tío? Este ya lo hice Ahora con el payo ese de los 200 Hostia, es verdad Espérate, también Vamos a mirarlo Un segundo Ahora volvemos aquí ¿El de aquí arriba ¿Cuál era? ¿El de los 200? Tengo hambre 300 Ah, ves Este era 300 Beat me Los cojones Este San Pedro Al lo le juego hasta mañana Y ya lo he resubido Está el directo en YouTube He jugado dos partidas Dos rankers Y me he quedado en promo Platino 1 Con un poco de suerte Llega diamante Dentro de poco De split a la izquierda Está el cartucho De overworld Vale ¿Eran 300? Sí Eran 300 Claramente Recordad Que si os suscribís Con Mentira Recordad Que si os resuscribís Escribid algo Para que se oiga ¿Vale? Este ya lo tengo También Vale Por ahí abajo Ya fui Si os acordáis Por aquí Esto ya lo hice Creo ¿Verdad? Sale ahí arriba Sí Hablé Hablé con este Todavía lo de hablar Con los bichos estos No sé para qué sirve No tengo ni la más Remota idea Pero aquí había un tumor Y ya lo cogí Fue uno de los primeros Además Creo que fue el primer Streaming de todos Aquí lo tengo también Era simplemente Quedarse aquí ¿Verdad? Y ya está Eh, aquí hay un tumor Que no tengo ¿Dónde está? ¿Dónde está el tumor? Te faltó uno ahí Donde bajaste Había uno cuando bajas ¿Qué me decís? A ver ¿Dónde, tío? Yo no veo nada Hay un logro oculto En los casetes De no morir ni una vez En ninguno de ellos O sea, pasártelos todos Sin morir ni una sola vez ¿Todos seguidos? O O al menos una vez cada uno O sea, rollo Me paso uno ahora sin morir Y ¿Sabes lo que decir? Ya ves tú No he perdido nada de tiempo Me preguntaron Cuando fui a lo de Twitch Me preguntaron por los bits Y tal Digo, no sé Mi audiencia no los usa mucho El tema de los bits No sé muy bien cómo No sé Yo lo dije Digo, prefiero que se suscriban La verdad Antes que los bits No sé Total Puestos a gastar algo de dinero En un streamer Suscríbete, ¿no? Al menos obtienes algo a cambio Con los bits es más No sé Saltas mucho aquí Aunque no toques Si tocas, saltas un poco menos Pero Aquí no hay nada, tío ¿Dónde coño está el tumor? Ahí está el tumor, amigos Lo de los bits es Como una donación Básicamente Porque por ejemplo Yo no tengo las donaciones puestas Entonces Eso Además los bits Pues lo hace Twitch Para que una parte de ese dinero Se lo quede Twitch No os penséis que es porque son Las personas más majas del mundo Quiero decir Esto es un business Al fin y al cabo Para ellos Tengo aquí el tumor Aquí también Entonces Para que ellos se queden una parte Pues tienen los bits A mí ya te digo Yo os lo dije ayer Se lo dije ayer a los de Twitch Digo yo Prefiero que se suscriban La verdad Que otra cosa También les dije que Que pusieran Algo mejor A las suscripciones De 10 y 25 dólares Porque de hecho Les dije Yo les digo a mi audiencia Que no se suscriban Por 10 y por 25 dólares Porque no merece la pena Sea yo Sea quien sea Y se partieron el culo Ahí como Le dices que no se suscriban Y yo Si Le digo que para gastarse 25 dólares en mil Se gasten 5 en una suscripción Para mí Estupendo Pero el resto del dinero Que lo usan en otros streamers Porque no me parece Nada O sea Creo que no obtienen Nada suficientemente válido A cambio No sé Me parece lo más normal del mundo Ah coño Aquí es donde la llave Están pensando cosas Hay que hacer Para más Para poner más Más cosas Para el resto Más por arriba Nos podemos ir Joder Más Qué difícil Tío No, no, no Quiero ir para arriba A lo mejor yo tengo la llave Vale Un momento Bien Alejandro Ok Un segundo Es que Lo de hablar con esta peña Debe ser un logro Rollo hablar con todo el mundo O algo así ¿Verdad? ¡Yuhu! ¡Oh Dios! Puedo sentirlo Estoy ascendiendo Está ocurriendo Puedo ver algo Eh Eres tú ¿Eh? Estás diciéndole adiós a alguien O sea Le estás haciendo así Waving O sea Le estás diciendo Adiós Pero No te están Haciendo esto de vuelta No me sale la palabra Ahora en español No te están haciendo así de vuelta Estás perdido Asustado Y cabreado Volviéndote Dark and Dark Como más oscuro Y más oscuro ¿No? Como esta Madre mía Es super sad ¿Quién eres? Si muero Cuenta como que he hablado Con el bicho Tengo que hablar con él Y salir Vale Es que me lo imaginaba Tío Fuck Vale Seguro que está esto hecho Para que lo hagas En un puto ciclo Perfecto Tío Pero si es la suscripción más cara Tú te llevas un porcentaje De esa suscripción ¿Verdad? Yo me llevo el mismo porcentaje De todas las suscripciones Da igual si es 5 Si es 15 O 25 Lo que sea Y de hecho Da igual El porcentaje que yo me lleve Es irrelevante Prefiero que O sea Prefiero a ver Hacerlo que salga de la polla Pero joder No gaste 25 pavos al mes En una puta suscripción a mi canal Joder No sé A ver De nuevo Hace lo que te la gana Pero Creo que hay mejores maneras De gastar dinero Suscribiros Y con los otros 20 dólares Os pegáis Y os pedís Unas pizzas hoy Y ya está Tío Tengo ahí Una de estas Para pedir Para pedir chino Tengo unas ganas De comer chino Tío Hace un montón No la persona No la nacionalidad No una persona de china No sé si me entendéis La comida ¿Sabes? Te hace un montón Que no como chino Pues si me suscribo de 25 No son 5 meses de suscripción No, no La suscripción de 25 Es un mes 25 pavos Eso es lo que no me gusta Que han puesto las suscripciones Estas nuevas De 10 y de 25 Y a mí no me convencen Porque no es nada O sea, están hechas Para dar más dinero Al streamer Nada más Pero tienes un icono Y ya está No es nada más Entonces a mí no me convencen Pero vaya De nuevo Que cada cual Haga lo que quiera Joder 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 colega Este juego es Es una barbaridad Tío Es que cada puto Nanómetro Del jodido mapa Es brutal Es que está puesto Hasta para eso Los pinchos de arriba Están puestos Para eso El prime Lo acaban quitando seguro No creo Yo no lo creo ¿Sabes lo que pasa? Que aquí en España El prime Suena muy bien Quería seguir para allá Quería seguir para allá Edmund Me gustaría haber seguido Para ese lado de allí Donde había más mierdas ¿Sabes? El prime en España Está muy bien Porque vale 20 pavos Pero es que El prime En el resto del mundo Vale 100 euros al año Porque tienes un montón de cosas Pero en España Vale 20 euros al año No sé muy bien por qué ¿Sabes? Claro, lo mismo Sí, con prime o normal O lo que sea Es lo mismo Para mí es exactamente igual ¿Sabes lo que me ha pasado? Que esta mañana he hablado con Amazon Para pedir una La devolución del dinero Hice un pedido Cuando fue el día El prime day Hice varios pedidos ¿No? Y una de las cosas que pedí Era una cosa de estas Un rol de esos Para el pelo de los gatos Pero Porque nosotros siempre hemos comprado De los que son desechables Pero hay uno Que es como de goma Que en vez de tirarlo Pues lo lavas Y lo puedes volver a usar El rol este Para limpiar el sofá Y cosas así ¿No? Y nada Estaba barato y lo pedí Y miro Digo Hostia tenía que haber llegado Lo miro en Amazon Y pone Ha sido entregado Y yo hombre pues Igual no Pero como a veces Le dejan cosas a mi vecina Pues le fui a tocar Y digo Oye han dejado esto ¿A que han dejado algo para mí? Y me dice ¿Qué va por? Digo no sé Me pone que se entregó Y dice Pues a mi no me han dejado nada Y yo vale vale Ok Gracias Hablo con Amazon Y me dicen Bueno les pondremos una reclamación Al repartidor Pero puedes llamar Y preguntar Y yo ok llamo Y me dicen No hombre Lo dejamos Está firmado por una tal Susana Y me dije a la tía Hombre No sé No sé quién es Susana Pero ¿Me puedes decir Por qué cojones Entregáis un paquete mío A una persona Así al azar Alguien que no sé quién es ¿Me podéis explicar Cuál es el El pensamiento Detrás de esto? Porque no sé a quién le habéis entregado Mis mierdas Pero habéis entregado algo mío Que esto es lo que he hablado varias veces Digo Porque es una gilipollas Para mis gatos Pero imagínate que te compras Un pedazo de nabo así Te compras un super mega dildo Black XXL Extra Extra thick Porque te da la puta gana Porque eres una persona adulta Y libre de hacer tus propias decisiones Y puedes comprarte lo que te salga de la polla Y se lo entregan a tu vecina Que se da la casualidad Que es una señora de 80 años Que ha pasado por una guerra civil Aquí en España Y sus mierdas Y ha tenido ya La mujer Cuatro hijos Tiene 25 nietos Y de repente Se encuentra en su casa Con un Masturbator 2000 De los nuevos Y tienes que ir ahí Y decirle Oye señora Disculpa Ese pedazo de nabo Que te han entregado Es mío ¿Sabes? Es para mí Lo siento Por este momento incómodo Para ambas partes Porque han decidido La puta empresa de transporte Dejarte a ti el Masturbator 2000 ¿Sabes? Es que no lo entiendo tío No entiendo como cojones Tienen las narices De dejar tus mierdas A otras personas De nuevo Me da igual Yo me compro cosas para mis gatos Y una maleta de viaje Y gilipolleces así Pero Yo que sé ¿Sabes? Que puede dar situaciones Super incómodas No sé La cosa es que Cuando llamé Y me dijeron eso La tía que me contestó el teléfono Que me dijo No Lo firmó una tal Susana Y digo Vale pues yo no conozco a nadie Llamó a Susana Así que vosotros me dijeron Oh lo siento No te preocupes Hoy te lo soluciono Me dije Vale vale Obviamente Hoy no me lo soluciono Porque si hoy fue hace 3 días ¿No? Entonces No Está hecho para que no llegues Tío Y Y Y eso Y han pasado Y han pasado como 3 días Y nada Sigo sin saber nada Yo ya he hablado con Amazon Y me han dicho Bueno si Lo sentimos un montón Me han dado un mes de Joder Que susto coño Un mes de Prime gratis Un mes de Amazon Prime Y me han dado como Un vale de 5 euros también Y me han devuelto el dinero obviamente Y se lo he dicho Porque he chateado con Amazon Que eso os lo recomiendo Si os pasa algo con Amazon En vez de poner una reclamación por email Os recomiendo que Habléis en directo con Amazon O sea Habréis un chat Porque sabrás que se portan de puta madre Pero bueno eso Se lo he dicho a la tía Digo A mi no me Sé que no es culpa vuestra Pero me toca un montón Los cojones Que algo mío Se lo entreguen a otra persona En serio Es algo que me cabrea un montón Usa el bajar fuerte Afecta cuando estás En altura En los saltos Guay No lo sabía Fíjate Que más goloso Hostia No he visto lo de arriba Vale Ok Uy Vale, vale Vamos a quedarnos aquí un segundo Hay que hacerlo también ahí Vale, vale, vale Esto está hecho ya Esto está hecho amigos No os preocupéis 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 Coño de la puta madre Con los pinchitos Colosos esos Vale, vale, vale Ya, ya, ya Es muy poquito Tienes que dar Nada Buah Pero es difícil eh O sea Es que en cuanto lo tocas Cambia completamente la dirección Si lo das demasiado pronto Después no te da tiempo Es difícil Es difícil eh O sea Como podéis suponer No es algo fácil Y además hay que darle dos veces Porque hay que darle una ahí Y una en el siguiente Tío No es fácil No es fácil eh amigos No es algo fácil ¿Cómo salgo de este ciclo? Vale, aquí Otra vez He vuelto Me he puesto nervioso Ha sido un momento complicado Dios santo bendito Tío Es que Ah Edmund 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 Amigos Amigo 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 Es que Es que Dios Me estoy cabreando ya eh Ya empezamos Ya estamos haciendo violencia Con los mandos Algo que no soy muy de hacer Pero me está tocando los cojones Esto que no sabéis cuánto Salta del medio Salta del medio Salta del medio Salta del medio al primero Eres un mago Eso es porque No presta atención en trigonometría O algo así En parábolas Las ecuaciones del seno Y del coseno Es por eso Eres un puto mago Chaval No sé quién eres No sé quién eres No me acuerdo ahora del nick Pero eres el puto mago Es un mago De las matemáticas avanzadas Seno y coseno ¿Sabes? Súper complejo Madre mía La primera Vale 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 Venga pues Venga Ok Me duele Me duele el alma El chico que me ha dicho eso Ahí ahora Me lo imagino en su casa Mi trabajo aquí está hecho Y es Edmund con bigote Ahí Una capa ahí Y desaparece Una bomba de humo Vale Hay un tumor Está ahí el tumor Bien 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 Otra vez Vale A mí me tengo que parar un poco ahí Igual Vamos a salir primero ¿Hay algo más? ¿Lo veis no? ¿Veis lo mismo que yo? ¿Verdad amigos? ¿Tienes sabio que caiga mierda del techo? Pero tío Pero Edmund coño No puedo coger el tumor Ya he hecho el secreto tío ¿Por qué si Tiene que seguir cayendo en mierda? Soy agroman Me pica el ojo tío Había ganchos por fuera ¿Qué fuera? Ni fuera Me da igual Hay que llegar ahí ¿no? ¿Cuántos me faltan? A ver Me faltan Me faltan tumorquillos todavía Tío Me pica el ojo un montón Coño Como me pica el ojete tío Aquí había un tumor Que lo pillé De acuerdo Hay que llegar ahí ahora Vale Aquí me falta el tumor ¿Dónde está? Está ahí arriba Ok Ok Joder colega Vale Vamos a hacerlo desde este lado Yo creo Pues la idea es llegar ahí Supongo ¿no? Pero ¿cómo cojones Llego ahí tío? No sabes cuál Celación te hacía ¿Cuál? Ah La repanocha Tío Pero es que también tío Más en su vida quizá Vale que te parió el tumor En serio Amiguito Ahí está ahí abajo ¿Os acordáis de este? Dios ¿Cómo vi este momento? Vale Era así Algo así Pero no llegaba nunca Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Esto ya lo intenté mil veces Tío Ah Lo podía haber hecho ahí Yo creo ¿Eh? ¿Y si salto? ¡Oh baby! What a Buuuu Va a pasar algo ahí arriba ¿Verdad? ¿Ocurre algo allí ¿O qué? ¿La caída fuerte? ¡Ay! Ya fuimos por ahí arriba Ya fuimos por ahí arriba Es verdad Es verdad Vamos a mirarlo otra vez Pero ya fuimos ¿Eh? Me suena Sí, sí Correcto Por ahí arriba No sé lo que hay Por el otro lado Pero ya fuimos O sea No sé cómo No sé cómo llegar hasta ahí Tengo que grabar ese audio Tengo que grabar un audio Haciendo ¡Bueno! Todo largo ahí Y ponerlo ese de sonido De las suscripciones ¿Estás con catarro? No tío Estoy súper 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 Destruido De estos días Pero en serio O sea Mi cuerpo me está diciendo Basta Ya lo hice esto además Es que me pican los ojos Y todo Como si estuviera constipado Pero no lo estoy Coño Ah, vale Hay que caer y girar A la izquierda un poco ¿Verdad? El ruido que hacen Hay que venir Y pillarlos aquí Supongo, ¿no? ¡Bien! Estoy casi seguro Que se tiene que poder Tío No tiene pinta Es verdad, ¿eh? No, porque no rebotan No rebotan entre ellos Y entonces la altura máxima Siempre es la misma Entonces no tiene pinza ¿Eh? No se ha matado, tío ¿Qué puta? Ahora no Supongo Vale Quería entrar Quería entrar al menos ahí Hay un tumor ahí ¿Lo veis? Hay que pillarlo desde el otro lado Pero Sí o sí Vamos O sea, no Con aquella fuerte rebotan más No lo sabía No lo había visto en ningún sitio Eso todavía Con aquella fuerte rebotabas más Ya veo que se aplican las leyes de la De la física, ¿no? Hay energía cinética Energía potencial Y esas mierdas A tope Perfecto Ya lo he pillado Vale Vamos a hacer una cosa Que es parar aquí, amigos Porque estoy cansado Estoy reventado, tío Vamos a hacer una cosa Que es salir Llevo grabado una hora y 21 minutos Vamos a ver las muertes Que tengo curiosidad Y cómo llevamos el porcentaje He hecho un directo esta mañana 1445 muertes 55% completado Madre mía Recordad que tenéis la camiseta De Entis Nye en QWERTY, ¿vale? Tumorcitos, tumorcitos De tumores De tumores Tumorcitos, tumorcitos Y se acerca a la cámara Y se ve el tumor ahí cantando Eso es de padre de familia 1445 No habéis acertado, cabrones Habéis dicho 2000 Pero eso Recordad que tenéis la camiseta en QWERTY Y tal Si no, pues cuando me llegue Os la enseñaré también ¡Hala! Stop it Voy a ponerlo a subir, ¿vale?